Los recursos en su mayoría provienen de los ingresos que nos emana el gobierno central, en este caso que por ley nos compete a cada municipio, adicional a eso el municipio tiene los ingresos, lo que son por el cobro de impuestos, tasas y contribución. ¿El gobierno está igual en la entrega de recursos? Sí, 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 no hemos mantenido ningún tipo de rechazo, de aquí tenemos la siguiente transferencia y esperamos que se dé de manera oportuna para el mes de junio, más o menos entre el 10 y 15 de junio. Ingresamos con un presupuesto prorrogado de 7 millones más o menos, tenemos dentro del COTAD el tiempo de 90 días para aprobar el nuevo presupuesto, que en este caso sería del año 2023. La asignación de los recursos dependerá ya mucho de la planificación que llevemos de manera conjunta con el departamento, valga la redundancia de planificación, entonces estableceremos las prioridades dentro de cada área y a su vez las prioridades que necesita la población. Bueno, ahí tenemos que desarrollar varios procesos paralelos. El primero es justamente establecer los ingresos potenciales que vamos a tener durante este año, que es justamente una base para en función de eso definir qué actividades o cómo vamos a distribuir. Una vez que ya tenemos hecho el cálculo de los ingresos potenciales, se establece los techos presupuestarios por área y se definen las acciones o las actividades que van a hacer cada una de las áreas. En ese sentido, se les ha solicitado ya de parte de los directores departamentales que hagan una evaluación de cada uno de los procesos que se están desarrollando dentro de esos espacios, que hagan un análisis de prioridades y que vayamos definiendo dos procesos paralelos. El primero, en miras a completar el año 2023 y el segundo para el 2024, justamente con la finalidad de trabajar los dos presupuestos que de alguna forma nos resultan en tiempos como similares. Y eso con la finalidad también de establecer prioridades de atención. Bien, lo decía Lucia hace un momento, tenemos ya establecido un presupuesto prorrogado, que es el que nos va a permitir o nos ha permitido iniciar la gestión. Sin embargo, este presupuesto prorrogado tiene que ser modificado, tiene que ser reformado, ya con las prioridades que se definen de parte de la actual administración y obviamente respetando todos los procesos participativos que son necesarios. Hemos recibido o recibimos varias prioridades que fueron definidas en procesos de participación con la anterior administración y la intención no es desconocerlos, sino más bien validarlos con las comunidades y verificar si efectivamente esas necesidades se mantienen. De ser así, pues efectivamente irán al presupuesto en el componente de participación, en caso contrario, si se cambia la prioridad, pues la prioridad nueva para el ejercicio fiscal 23 será incluida. Y de paso incluiremos también la prioridad que será establecida para el ejercicio 24.